Ya me arde, me voy de aquí. Tengo que resolver todos sus problemas. Pero antes de eso, déjenme decirles que SolidWorks 2018 contiene más de 200 mejoras. Además de lo que hemos visto, vamos a hablar de algunas que también son relevantes. ¿Dibujos? ¿Tablas? ¿Tablas de revisiones conducidas por SolidWorks PDM? Mantiene la asociatividad con SolidWorks mejorando la interacción con PDM, permitiendo la actualización automática de las tablas de revisión. Insertar vistas 3D en un dibujo. Crea vistas 3D en SolidWorks MBT. Puedes insertarlas en las vistas de dibujo. Además, puedes insertar todas las anotaciones que hayas creado en la vista 3D si son ortogonales a la vista de dibujo. Mejora Sheet Metal, Operación de Pestaña y Ranuras. La operación Pestañas y Ranuras facilita el soldado de piezas y minimiza la necesidad de crear sujeciones complejas, además de reducir los pasos para generar este tipo de operaciones. Integración de SolidWorks Electrical y SolidWorks Rotting. Mantiene la asociatividad con SolidWorks mejorando la interacción con SolidWorks Electrical. Mejoras de Croquisado, Control de la Dirección de Tangencia. Mejora la edición de la geometría 2D, evitando la regeneración de la geometría y que se pierdan relaciones geométricas durante este paso. Creación de Entidades Simétricas en Croquis 3D. Facilita el obtener una versión espejo de un Croquis 3D, aumentando la rapidez en el diseño de los modelos complejos. Lejos, y recuerda, ¿con DVD y SolidWorks? Los grandes diseños se construyen. La Mary Padre. La Mesa de�� ChildWorks La Palabra. La Mesa de 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 la Mesa. La Mesa de la MesaHang firma la Mesa de la Mesa de la Mesa de la Mesa de la Mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.